Perder Perder un amor Es como si un río en tiempo de lluvia perdiera sus aguas Perder un amor Es como si un ave andando en el aire perdiera sus aguas Perder un amor Es como si un soldado perdiera en la guerra su patria y su gloria Perder un sello a ti Es pedir que escriba con sangre y con vicio la más negra historia Perder un amor Es algo que llena y es algo que tiene que ver con la muerte Perderte Perderte yo aquí Es como empujarme al mar para ahogarme por mi mala suerte Perder un amor Perder un amor Perder un amor Es pedir que escriba con sangre y con vicio la más negra historia Perder un amor Perder un amor